Es literal, el mapa de Navidad dentro de Adobe. Es increíblemente hermoso. Recuerda que puedes comprar mis accesorios en el catálogo de Roblox. Están en la descripción. Y si compras Robux o Premium, usa mi código anílica para apoyarme. Deja like y suscríbete. ¡Tamer, qué es esto! ¿El qué? Porque hay tantos símbolos de popó en mi casa. Has tenido algo que ver. Ah, ya sé quién fue. ¡Hole, yo soy Yanny! ¡Hoy así, Titan! Bienvenidos en un nuevo video para mi canal. ¿Qué demonios le pasó a mi casa? Uy, sí, le estaba empezando a decorar para Navidad. O sea, ya había preparado el espacio. Ya tenía algunas cosas para decorar. Pensé que había sido tú. Ya creo que ahora no sé quién es el de la duroma. ¿Si ella o tú? Bien, aquí estamos en mi habitación. ¿Puedes venir a mi casa? Ya tengo el arbolito, tengo todo listo. Este año voy a usar un outfit navideño mucho más rosa. ¡Hole, cómo estás! Ya estás navideño, ¿verdad? Sí, ya estoy navideño. ¡Qué guapo te ves! Aquí tenemos celebración navideña antes de tiempo. Faltan solo tres días para Navidad. Y el Team Adonis ya ha anunciado la Navidad oficialmente dentro del juego. Tendríamos de vuelta el arbolito este. ¿Qué pasaba con este arbolito? Tenías que conseguir las decoraciones en todo el mapa de Adobe. Y cuando las llevabas al arbolito, te daban caramelos para poder obtener mascotas de Navidad. Ahora mismo me voy a poner mi traje temporal de Navidad. Este no es el definitivo. Yo quiero lucir súper guapa para esta época. Así que solo por hoy me voy a poner un sombrerito navideño para empezar la época. A mí oficialmente, para mí, empieza el 1 de Diciembre. Pero pues ya todos están en Mood Navidad. ¿Por qué yo no? Tú también. Sí. Con los videos que he publicado anteriormente, les he pedido que hagan dibujitos de sus conceptos de mascotas para Navidad. No sé, quién sabe. Y a lo mejor el team a Tommy le guste algún concepto y lo ponga este año para mascotitas. Así que vamos a Twitter para ver algunos conceptos que ustedes mismos me han enviado a Twitter para que revisemos cómo son y qué opinamos al respecto. Este es el tweet que publiqué hace unos días con respecto a sus conceptos de mascotas. Millie nos ha enviado un dibujito que es de una mascota navideña con forma de árbol. ¿Recuerdan la calabaza que nos han dado en Halloween? Pues no quedaría mal un arbolito navideño como mascota este año. Como mascota temporal, supongo. Ay, aquí tenemos un precioso Kirby navideño. Pero lamentablemente, por cuestiones de derechos de autor, Nintendo, obviamente me tendrían problemas a Adobe de tener tan hermoso personaje dentro del juego. Para mí es una idea increíble, pero no podemos tener personajes de Nintendo, un Titan Hammer y una Anielica como mascota en Adobe. ¿Por qué no? ¿Dónde? ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? No solo conceptos de mascotas. Ay, sí, nos ha enviado su concepto de accesorio para mascota este año y está muy increíble. Muchas gracias, Ay, sí, por este concepto de unos bonitos cuernos de reno decorados con lucecitas navideñas. Está súper precioso. Me encanta. Tenemos un concepto creado por Anielicats y de el dragón de caramelo. Es como un recolor del dragón Frost y del Shadow, pero en su versión de caramelo. Está bonito, la verdad me encantaría un dragón de caramelo. ¡Esta abejita! También lo ha creado Anielicats y es una abejita de hielo, está bonita. Tenemos aquí también un canguro de caramelo. Vaya ideas tan geniales que tiene Anielicats. Vamos a bajar y encontramos aquí a Mebito que ha hecho un gato de galleta de jengibre. Increíble idea. Un kitsuna rosa muy hermoso. Yo quiero esta mascota, definitivamente deberíamos de tenerla dentro de Adomi. Aquí tenemos una bonita tortuga Frost creada por... Cherry. Un saludito especial para ti. Tlachi nos ha enviado una bonita vaquita navideña hecha a mano. Qué hermosa. Y mira los detallitos, tiene hasta su bufanda. Shane nos ha enviado un bonito perro con lucecitas navideñas. Interesante. Aquí tenemos un pingüinito de nieve creado por Madekawaii. Paz nos ha enviado cuatro mascotas. Tenemos el unicornio Frost, un búho albino que sí ya lo confirmó Adomi, una abejita de caramelo y un tigre de las nieves. Las vacas navideñas son muy populares. Creo que las deberían de poner, ¿eh? No es la primera persona que lo hace. Saludos para Sakura-chan. Tenemos un bonito burón blanco ártico creado por Toy Chica SFM. Está bonito. Aquí tenemos un búho navideño y un gatito navideño también. Tenemos un osito de caramelo o de galleta de jengibre. Y aquí tenemos unos dibujitos hechos por Jessica Giovanna en donde podemos ver... Un bonito muñeco de las nieves. Una cenit navideña y un sol de titan también navideño. Un cangrejito, un caballito de mar, un perrito. Heesok nos ha enviado esta bonita foca. Está muy kawaii. Oye, si no me dice que la creó él, pienso que la hizo el timado. Domi está muy bonita. Está preciosa, ¿eh? Y así, muchas gracias por todos sus conceptos que me han enviado en Twitter. Un saludito especial a todos ustedes por su enorme talento que me han enviado. La verdad estoy muy contenta y espero el timado. Domi tome en cuenta nuestras ideas y sus ideas principalmente de dibujitos que han creado para mascotitas de Navidad. Que ya solo faltan tres días para esto. Para que empiece la época navideña. Y es que el timado Domi acaba de confirmar un castillo navideño en el mapa para que podamos celebrar estas fechas. Vamos a Twitter para ver de qué se trata. Bien, aquí estamos viendo el tweet publicado por el timado Domi hace unos momentos en donde nos está mostrando. Y oficialmente vamos a tener nieve en Add of Me. Como ven, está nevando. Aparece un enorme castillo de Navidad en el centro. Y todo el mapa está congelado completamente. El lago que rodea, el mapa central de Add of Me va a estar congelado. Y veo en el centro una mascota. No sé ustedes, pero en el centro se ve algo volando. Parece que ese será una nueva mascota. ¡Qué loco! Oye, hay algo volando en el centro que parece como un dragón. Pero un dragón con una cola muy larga. ¿Lo están viendo? O sea, ¿no es lo mismo que el dragón de escarcha? ¿Notan las diferencias? Este es el dragón de escarcha que tenemos actualmente. Con unas alas grandes. Pero ese parece que tiene mucha más cola y se ve increíble. Se parece a los dragones chinos, ¿no? Así es, parece un dragón chino. De hecho, como de hielo. Este es el... Este es el enlace al juego. O sea, al server de prueba del castillo dentro de Add of Me. Pero si le damos play, no nos lleva al lugar porque nos dice que no tenemos permisos. Pero oficialmente ya tenemos el servidor de pruebas de la actualización de Navidad. Y esta fue creada el 4 de noviembre. Hace poco más de tres semanas. Casi un mes. Así que estoy muy desesperada por esta actualización. Ya quiero ver cómo es. Y es que hace unos meses justamente Vitenk y Fisei han creado este mapa. Este mapa lo crearon sospechosamente. Tiene unas construcciones muy curiosas. Es como si estamos visitando ahora mismo el mapa navideño de Add of Me. ¿Lo ven? Tienes muchas similitudes. Como por ejemplo está nevado. Tiene casitas versión navideña. Pero en ese mapa específicamente podemos ver un castillo gigante. ¿Esto podría ser parte de la actualización de Navidad dentro de Add of Me? Yo creería que tal vez sí. Como ven, el lago también está misteriosamente congelado. ¿No les parece increíble y asombroso esto? Algo que Team Add of Me publicó el día de hoy es el literal. El mapa de Navidad dentro de Add of Me. Es increíblemente hermoso. Pero le falta la nieve. Y este año sí vamos a tener nieve. El año pasado no tuvimos nieve. Solo teníamos galletitas de jengibre para obtener mascotitas y accesorios también. El enlace a este juego va a estar en la descripción para que puedas ver el mapa. Y ver el estilo que más o menos tendrá la actualización de Navidad en Add of Me este año. Porque este mapa es muy bonito. La verdad no entiendo por qué no lo usaron. Pero podrían utilizar parte de esta zona nevada dentro de Add of Me. Y para poder simular así la actualización de Navidad dentro del juego. Así que chicos, a esperar que faltan solo tres días para el probable inicio del calendario de Adviento. Y la actualización de Navidad en Add of Me. Espero te haya gustado mucho esta increíble noticia. Yo soy Annie. Y yo soy Titan. Recuerda que puedes apoyarnos utilizando el código Aniel y Cautitan dentro de la tienda de Roblox, desde la aplicación móvil o la página web. Espero verte en un nuevo video directo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.